En Medellín hay tantos oficios que algunos incluso pasan inadvertidos, pero todos en algún momento hemos hecho uso de ellos. No se pierda la historia de Miguel Ángel y de los Lustrabotas. En el radar urbano de hora tres noticias por Teleantioquia. A la una de la tarde, los esperamos. ¡Gracias!